Siempre estaban con la caña Pero si es verdad que hay un momento clave en mi trayectoria Que yo digo Que me cambia un poco la vida Que es con 14 años Llama el Barcelona a mi puerta Y me dice Que llevan dos años siguiéndome Y que realmente Me quieren firmar Y se viene mi gran Se viene San Rosel al Calderón A negociar con mi gran Gergil Etcétera, etcétera Yo, a ver, eres un crío Y bueno, pero te das cuenta De lo que realmente sucede No vives tan de cerca igual de este arte Pero tú sabes que se está moviendo cosas Tú sabes que viene un Barça Sabes quién es el Barça Sabes quién es San Rosel Sabes todo del fútbol clube A mí, por ejemplo Que yo, a mí, mi sueño Desde chico, desde crío Era debutar con el Atlético de Madrid En primera edición Eso lo tenía clarísimo Pero si es verdad Que el Barça te pone algo sobre la mesa Importante Que es que me acuerdo perfectamente Porque salió La portada del periódico Que San Rosel viene al Calderón Que Joshua se va al Barcelona Y es que me acuerdo perfectamente Bueno, ahora os cuento un poco más adelante Pero lo que decía Llevaba dos años siguiéndome en Barcelona Y me presentaba una oferta importante ¿Cómo era la oferta? Pues eran nueve temporadas de contrato Trabajo para mis padres Y casa para nosotros en Barcelona ¿Nueve? Nueve temporadas Y yo Y yo Que era un mediocentro Pues talentoso Imagínate lo que era la masía Para un Es que Están faltando que hasta sub-23 Te ponen un contrato Ya, ya Nada más Sí, sí Nueve temporadas Nueve temporadas Trabajo para mi familia Casa para mis padres Y para mí Y en el Barça Y en el Barça Y la oferta Que no hay ningún Y más tú Es un jugador talentoso Que dices Apetecible es Que muchas veces Durante tu vida Te van sucediendo cosas Y dices Joder Y si hubiese Y si hubiese Pero eso Al final Yo lo que he querido Desde pequeñito Era una cosa Y conseguirla La he conseguido ¿Sabes? Entonces ¿Y cómo fue ¿Cómo fue eso? ¿Vino Sandro Rosel Y tú tenías que estar presente? No, no Yo no estuve Yo no estuve Eso Fue A través de mi agente Que en ese momento Era el primo de Futre El primo de Futre Mi primer agente Luego yo he tenido Más agentes Y Vicente Jabaloye Es una persona Que había sido Creo que había sido Portero de Balonman O del Atlético de Madrid Fueron ellos Junto con mi padre Los que Lo negociaron Al final La decisión La tomé yo Pero sí Ellos fueron Los que estaban presentes Con Miguel Ángel Y fueron La primera vez Que se sentaban En serio Con Miguel Ángel Porque dijo Aquí no te vas Y se puede saber Cómo era la oferta En cuanto a recursos Que destina el Barça A ver Más o menos A mí el Atlético Cuando me dice Que yo no me muevo Que me tienen que hacer Una contra oferta Más o menos Claro Igualan Las cantidades Un poquito menos Las temporadas Puede bailar Alguna cifra Un poco Diferenciarse Pero era más o menos Similar Lo que pasa Que yo en ese momento Cojo y digo Me quiero quedar En el Atlético El Barça me ofrecía Nueve temporadas El Atlético Me ofrecía seis Con dos opcionales Y las cantidades Eran muy similares Yo venía Además de Pues De hacer En el infantil De hacerlo muy bien Habéis tenido A Ramos Estos días Aquí Con vosotros También Y nuestra Pues nuestra vida Ha sido un poco Similar Un poco pareja Porque Éramos ambos Éramos los que Los que destacaban En la carrera En la cantera Del Atlético de Madrid De los que todo el mundo Hablaba Te podía gustar Un poco más uno U otro Por el tipo de fútbol O tal Pero Llegabas a los sitios Y la gente decía Rubén Ramos y yo Yo soy Rubén Ramos ¿Sabes? Entonces bueno Decidí Decidí quedarme En el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Contaba como una ventaja La más grande Yo creo que Al ser del Atlético Yo que soy un madridista De corazón A mí Si no hay una gran diferencia Es que eso te tira Vamos Y encima Estás en casa Toda tu familia del Atlético Nosotros valoramos Nosotros valoramos En ese momento Sí que hicimos mucho Incapié En lo del medio centro Lo importante Que son los medio centros Los números 5 En el Barça Y tal Y ahí pues bueno Estuvimos Estuvimos nuestro Que pensárnoslo Pero yo Al final Es más Veníamos de jugar La Night Cup Que habíamos jugado La fase final En Barcelona Con el Con el Barça Y con el Español Con el Valencia Con Osasuna Y Veníamos de allí La ganó el Barça Porque nosotros Nos quedamos En el grupo Éramos grupos Eran grupos de 3 Y nosotros Empatamos Con Valencia Y ganamos 2-1 A Osasuna Creo Y Fue el Barça El que jugó la final Con el Español Creo Sí No me acuerdo muy bien Pero fue el Barça Y ganó la fase final De aquí Española Y la fase final mundial Era en Manchester En Manchester En Old Trafford Creo Bueno pues yo Estaba convocado con ellos Yo no había salido Del Atleti todavía Y luego me ha llegado La gente del Barça A mí me ha dicho Estabas convocado para jugar Para ir con ellos A Manchester Pero bueno Al final yo decidí Que quería quedarme en mi casa O sea ellos dieron por hecho Que ibas Sí seguro Porque estabas Estaba muy cerca la cosa Al final Cuando tú Le presentas una oferta Ellos no se imaginaban Que te ibas a rechazar Se imaginaban Que yo no me fuese A ir a Barcelona Entonces ¿Se puede hablar De la oferta del Barça? Económicamente ¿Cómo era? A ver Era muy similar A la de la Atleti Pero yo te digo 14-15 años Ganaba bastante más dinero Que ahora Entonces bueno Yo nunca he sido Un chico O un jugador Que me haya fijado En las cifras Es más Te digo Yo vengo de una familia Muy muy humilde Y todo lo que entraba Por parte Mía Era para ayudar A mi familia ¿Sabes? Al final Lo que he tratado Es de También De En parte Ser futbolista Porque era Lo que Lo que quería ser Yo realmente Pero para que mi familia Tuviese una vida Mejor Y pudiese Tener una mejor Calidad de vida Entonces yo Nunca he sido Realmente Un futbolista De fijarme Oye Que este me da tanto Este me da tanto Siempre he querido estar Donde más cerca Me podía llevar A jugar en la élite Pero digamos Que los recursos Que destina el Barça A este tipo de ofertas Si Son Son importantes Son importantes Al final Tú date cuenta Que yo tenía 14-15 años Y Hoy Creo que hay un poco Más de dinero En el fútbol En el mundo del fútbol Y ya los A los caetes A los ¿Si? Si yo creo que si ¿Cuándo? Ya se protege Un poco ¿Cuánto crees Que le pueden dar A un KDT al Barça? Pues Habrá KDT Ganando perfectamente 2000 euros 3000 euros Perfectamente ¿Si? Segurísimo Segurísimo Y date cuenta De que Es una edad temprana Para Es una edad Que te falta Por cambiar Y por pasar mil cosas Pueden pasar mil cosas Ni el cuerpo No es igual No te puedo acompañar Lo que pasa Que si es verdad Que cuando tú Tienes algo Con talento Con un futbolista Diferencial Dentro de casa Que bueno Que en este caso Con Rubén Ramo Ya os